Es divino, ¿segundo? ¿Me aguanto? ¿Se te va a... ¿Te va a casar conmigo? Sí. Sí, claro que sí. Pero no ahora. Porque es un poco rápido. ¿O no? Todavía hay que esperar a que vuelva Enzo para decirle a él. Ah, sí, sí. Más vale que vamos a esperar. Vamos así primero. No le voy a contar a nadie. A vos, tío. Quiero que lo tengas. Así todos los días que lo ve, te acuerdas de mí. Y pensá en mí como pienso yo en vos. Igual a mí no me hace falta tener un anillo para pensar todo el tiempo en vos. Gracias. Me encanta. Yo tampoco veo la hora de poder irme de mi casa. De que estemos todo el tiempo juntos. Pero ahora, con todo lo que está pasando ahí adentro, con Juana, con mi mamá, con mi papá, es imposible. Tengo que estar ahí. ¿Entendés? Ego, más vale. Cómo no lo entiendes yo. Ya sé yo todo lo que pasás ahí. Me pone triste que vos estés así ahí. Pero entiendo, Ego. Más vale que entiendo yo. Esperamos tanto para estar juntos nosotros. Sí. Así que, ¿qué? Te pusiste serio igual, no te gustó lo que te dije. Le está aclarando. No, no te conozco. Así me va, no se haga a mí el corazón. ¿Por qué tanto? Porque te amo. Ay, yo también, según. Bueno. Estoy con muchos nervios, mamá. ¿Por qué nervios? Porque tengo que dar el examen. Ese para ponerme a la par de los compañeros míos, que me dieron la oportunidad a la escuela. Ah, no sabía nada. Puedo recuperar todo lo que perdí con el cacho, con los viajes. Qué bueno que te hayan dado. Sí, te he cagado de gusto. Está buenazo. Sí, buenísimo. Yo te acompaño, si querés. ¿En serio me hacía? Obvio. ¿Quién fue tu primer maestra, la que te enseñó a escribir? ¿Cómo no te había acompañado? No, gracias, porque yo solo lo quería ir. Yo te acompaño. Ay, gracias, te amo tanto. Yo también. No sos un tonto, porque debés haber pagado una fortuna por este anillo. Te dije, lo compré con los aros. Sí, ya sé. Si querés, lo devuelvo. No, ni loca. No te tengas nada, me lo pido. No lo voy a sacar nunca más, te lo prometo. Hola, Argentina. Hola, querida. ¿Cómo estás? ¿Qué está tu alumno? Hola. Ya está. ¿Ya está? Bueno, vamos yendo. Alma me dijo que le avise que pasaba por el supermercado a comprar unas cosas, después venía para acá. Bueno, bárbara. ¿Vamos para la escuela? ¿Segundo? ¿Estás preparado? Sí, no quiero llegar a tardar al examen, así que... Dale. Mucha suerte. Que te vaya, bárbaro. Por el café, por todo. Por favor. Nos vemos. Suerte, suerte. Gracias. Y no a las mujeres. Bueno, que lo voy.